Taxi para el salón Cargando mi instrumento Mi espalda se siente mejor Muy bien, acá hemos llegado al final de nuestro programa Muchas gracias al público por habernos acompañado Gracias Eduardo Anguita Por estar aquí un domingo Gracias Ministra Garret también Muchas gracias Y nos quedamos con Emiliano del Río ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, Madre América Dedicado a todos los países de Latinoamérica En este momento tan importante en Latinoamérica Dale Madre, que vas padeciendo el hambre infante Camino errante, angelito abatido Tratando de ser Y tú velando porque eso sea en esencia Naturaleza Entre tus piernas Su tierra La misma que es Le trunca los sueños Se embarra Su paso lento y frío a los libros Y es para ese polvo de dudas Costra de tumba temprana Lejos de izar la bandera Y de tocar la campana Madre tolerante y gigante Sufriendo el acoso monstruoso Del tutor apropiado Que ajeno a nuestra sangre Latinoamericana Va violando las mañanas con balas Arrojando al negrito al suraca A punta de cañón Madre bajo tu temple Estamos bien enteros y armados Con nuestros ideales alados Con la endereza instalada Y la paciencia colmada Queriendo tronar Madre América Madre América Madre suelta tus vientos Y de abajo al tifón Estoy ardiendo Haciendo estazar Nuestras gargantas Que cansadas están De gritar bajo el agua Donde nadie Nos puede escuchar Madre América Madre América Madre América Madre América Madre América Madre luna Madre América Madre sea Madre América Madre luna Madre tierra La gran América Otra Otra, gracias Una canción escrita en el 2001 Cuando también estaban las cosas raras en nuestro país Se escapaba un pseudo presidente en el helicóptero Candombazo Escrita el 19 de diciembre del 2001 Calendario 2000 Que habla del futuro y fin del mundo Cuando nada avanza y el dolor aún no se acaba Cuánto queda vivir pronóstico incierto En esta tierra Lo que es cierto es que la gente Quiere vida nueva Vida nueva Verá un pibe feliz Hoy se transformó en una autopía Mientras los ladrones se pasean por la vida En los tiempos de hoy La lucha reemplazó a la comida Y las cacerolas hierven Furia contenida Palma, ché Tambor y fusil Suena por aquí Grito de nación Que quiere salvarse Tambor y fusil Suena por aquí Grito de nación Que quiere salvarse Javier en bajo Javier en bajo Fuerte el aplauso La lucha reemplazó a la comida La lucha reemplazó a la comida No veo más aves en el corazón de mi nación Ni escucho las palabras Por el ruido de las metrasas en mi nación Ni escucho las palabras por el ruido de las metrasas en mi nación Miren como marchan Ahí como galopan sus cabazos Y eso operan con los palos en el romo de la gente Que tiene vidas decentes en la tierra Donde reina la locura y el dolor La locura y el dolor Y el dolor La locura y el error La locura y el error